y en mayo del año pasado Cristian Bernasconi asesinó a su mamá y a su hermano porque dijo no aceptaban su elección sexual hoy lo condenaron a prisión perpetua. El drama se había desatado en un campo de la localidad guanarense de Oliden allí Bernasconi asesinó un disparo en la cabeza a su madre Juana Pérez de 60 años y con el mismo procedimiento a su hermano Carlos de 28. Encontramos justamente que las muertes fueron prácticamente ejecuciones por parte del joven. El tribunal descartó la existencia de emoción violenta o inconsciencia u otras circunstancias atenuantes. Marcelo, ¿te imaginaste alguna vez que por matar a tu mamá y a tu hermano ibas a terminar preso? Por empezar nunca me imaginé estar acá. Yo también me imaginé matar a nadie. A mí me hacen mis problemas para ellos. A mí me pongo a prensar. Pero es una pesadilla. ¿Ellos no aceptaban tu homosexualidad? ¿Qué es de qué edad? Yo me di cuenta que era homosexual de los 11 años. Y ellos se enteraban en la viernes del 2007. Yo tenía 17 años. Vos me decías que tu papá que murió hace unos años de una enfermedad fue el primero en saberlo y él te comprendió. Él sí. A partir de ese momento como que nuestra relación se afianzó más. Teníamos buena relación. Y yo la confianza. ¿Y qué te dijo él? Vos pese a todos así diciendo a mi hijo, esto no va a cambiar nada. Y en realidad cuando muere tu papá en el 2007, ahí se entera tu mamá que sos homosexual. A los cuatro días, sí. Estaba llorando yo en el cuarto. Dentro. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Le conté, yo compartí esto con papá. Necesito desahogarme. Eran muchas cosas que llevaba. ¿Qué dijo? Puto de mierda, sos un puto. Sos la deshonra de la familia. Más vale que lo ocultés, que nadie se entere. ¿Y tu hermano? Mi hermano se enteró el otro día. ¿Y? Te teníamos que haber tirado al chiquero a los chanchos cuando eras chico, que te comiera. Te teníamos que haber reventado la cabeza. Palabras así. Y ahí empieza esta mala relación entre ellos que vivían con vos y vos. Ahora, vos eras el sostén porque estabas en el campo como empleado. Vos los bancabas a ellos. Falleció papá y tenía que alguien hacerse cargo del campo. O quedábamos en la calle. El trabajo. Bueno, al puto anda a trabajar. En una semana tuve que aprender a hacer todo. Trabajo de campo. Vos me dijiste que te hacían Marily. Marily. Me parecía horrible que me llamaran así. De la puerta para afuera éramos una familia perfecta. Éramos una familia sonriente. Adelante de los demás. O sea, hacían un teatro. Adelante de los demás era una familia perfecta. De la puerta para adentro se venía un infierno. O sea, caía a pedazos esa casa. Una vuelta contesté a la discusión. Yo nací gay, voy a morir gay y casi me partí un palo de escoba en la cabeza. ¿Y de dónde pensás vos que sacaste esa fuerza interna para reaccionar, tomar un arma y matar a tu mamá y a tu mamá? Creo que también puede haber sido un deterante eso. Tanta rabia, tanto dolor acumulado. Lamentablemente creo que en un solo día, en un segundo, lo volqué todo de seis años y medio. ¿Tienes claro que para la sociedad sos un asesino? Sí, criminal. ¿Y cómo? Duele, duele cada vez que escuchás a Barrasconi criminal, asesino. Duele. Hay que aprender a sobresevar eso.